Manuelito, ¿tú sabes lo que ha pasado en esta controversia de Doña? En esta esquina, Doña Rosa Rivera, en medio está Don Pedro y en la otra esquina está Juanita Ahumada. Quiero recapitular que yo les había prometido una entrevista con Doña Rosa y sí, Manuel, no fue lo que habíamos hablado fuera de cámara tú y yo. Me mandó un audio y sí se escuchaba bastante mal, Doña Rosa. La verdad, ojalá esté mejor, ojalá se esté recuperando. Aquí anda dando muy fuerte la gripa, el flu. Yo estuve súper malísimo la semana pasada que no pude salir de mi cama. El sábado todo el día y el domingo tampoco. Ya ven que el lunes creo que no hice el show de lo mal que yo me sentía y me mandó un audio y la verdad sí se siente bastante mal, Doña Rosa. Ojalá esté mejor, ojalá se esté recuperando. Tampoco estuvo en su YouTube el día de ayer que hace todos los jueves estuvo Don Pedro, Juan y Rosy y pues ella parece que sí se siente bastante mal, ¿no? Y ojalá ya que se sienta mejor que nos pueda dar esta entrevista. Pero ya salió el peine, fotos de colache. No entendíamos por qué Juanita Humada había salido a dar una entrevista como toda una celebridad en el show de entretenimiento. Siéntese quien pueda, ¿no? Pues dijimos, pues ella no canta, no baila, no actúa, no tiene novela. Al menos que quiera tener fama porque se está lanzando como cantante, ¿no? O a lo mejor, no sé, va a ser actriz o no sé qué vaya a ser Juanita Humada, por lo cual ella está saliendo ante una cámara de televisión a hacer público este divorcio, ¿no? Y obviamente ella sabía que al ella generar y este tipo de declaraciones, ella se iba a convertir en una figura pública y íbamos a estar hablando de ella en todos los programas de entretenimiento. Y aquí le hemos estado dando seguimiento mucho a todo lo que está pasando con Don Pedro, con Juanita y con Doña Rosa y ella sabía que Doña Rosa nos iba a quedar callada, ¿no? ¿Qué te quiero decir con este cuento largo? Chalala, rucurraca, chucuchuco, chucuchuco, que la señora resulta, a mí me dejó impresionado, va a ser youtuber, va a ser influencer. Si tú algún día te sientes deprimido, si tú algún día sientes que no eres merecedor de la vida y que sientes que alguien necesita ayudarte en tus emociones, en tu paz espiritual, en hacerte una limpieza de chacra, en traerte al hombre del semáforo a tus pies, dicen que Juanita, ahumada, un ochociento, tienes que llamar. Escucha este video. Hola, soy Juanita Ahumada, aún de Rivera, y les quiero saludar grandemente a todas esas personas que me siguen apoyando y compartirles de una página que hice hace algún tiempo, hace algunos años, se trata de espiritualidad y se llama Místico. Lo pueden enlazar como Místico, la voz del alma, pueden entrar así para que con el tema puedan encontrarlo. Y espero, y lo encuentren y les guste y me puedan dar sus opiniones y pues era eso lo que les quería decir, que más después les puedo compartir acerca de mi vida, porque mi vida es, ha sido, aparte de todo lo que ha pasado, ha sido muy bonita mi vida. Yo se las voy a compartir, se las voy a ir compartiendo poco a poco, y pues si gustan preguntarme, voy a intentar enlazarme o contestarle sus preguntas. Y pues gracias, nada, muchas gracias a todos, estoy muy contenta, estoy muy feliz dentro de todo, todo lo que está pasando, porque siento su cariño grande. Gracias, gracias, gracias. Gracias, 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 gracias. Juanita, no seas coco guachera, en mi pueblo, en mi rancho donde yo nací, a ese tipo de personas como tú, no se les llama mística, mi amor, se les llama bruja, maruja, macumberras y todo eso. Bruja, maruja, di que eres bruja, maruja. Ya lo habíamos dicho aquí en el programa, Manuel, y lo habíamos comentado, que ella era como media bruja y que hacía sus cosas cochinas ahí, cosas de ta, ta, ta. A mí me molesta que las brujas marujas quieran confundir las cosas de Dios, las cosas de la espiritualidad con las cosas de brujas marujas que hacen, ¿no? Esa es una. Otra, Juanita, de verdad, con todo el respeto y con todo el cariño que tú te mereces, que ni te conozco, pantalla, aquí por favor, para que Juanita me vea y vea que yo soy el que le estoy diciendo esto, todos en la vida, en algún momento de nuestra vida, hemos pasado, pantalla aquí por favor, hemos pasado cosas difíciles en la vida y todos en algún momento de nuestras vidas tenemos cosas que contar porque todo hemos pasado, todos hemos sufrido, todos hemos batallado en la vida y también hemos tenido cosas bonitas que contar. Pero ¿sabes qué, Juanita? No nos interesa tu vida, no nos interesa saber qué has pasado bonito. Tú no eres Shakira, bebé, tú no eres J-Lo, tú no eres Doña Rosa, que nos interesa saber de la vida de Doña Rosa, que es madre de Jenny Rivera, de Lupillo. No, Juanita, hay que ubicarse cinco rayitas abajo, ¿no? Ella dice que también, Juanita Ahumada, aún de Rivera. O sea, si un apellido te hizo tanto daño, si un apellido te causó tanto dolor, ¿para qué lo sigues mencionando? ¿Para qué quieres remarcar y marcar que aún eres Rivera, Manuel? No entiendo yo. Pues, la verdad, mi querido Ángel, es que yo tampoco lo entiendo definitivamente. Soy Juanita Ahumada, aún de Rivera. Quiero que sepan que yo me dedico a la espiritualidad. Entonces, si Yolanda algún día necesita unas clases de espiritualidad, pues yo se las puedo. Ay, Dios mío, qué flojera, la verdad, mi querido Ángel. Mira, aquí hay algo bien extraño, ¿no? Y yo sé que mucha gente nos critica y nos dice lambebotas, que porque Doña Rosa, que le lamemos las patas a Doña Rosa y cosas así. Pero, a ver, chicos, hay algo muy cierto. Hay que abrir también la mente y hay que usar el razonamiento y ponerse a pensar en las cosas, ¿no? ¿Por qué la señora utiliza una cámara, no? Para empezar, pues, de cierta manera a hablar mal de Doña Rosa, de sus hijos, echándoles la culpa, que por eso ella se está divorciando de Don Pedro. Y luego también saca a Jenny Rivera, que yo no entiendo qué tenía que ver Jenny Rivera en todo este problema y no entiendo qué tenía que ver o qué tiene que ver Jenny Rivera con su divorcio. Si ella ya va para 10 años, que no está aquí con nosotros. Y luego sale diciendo que los invita a su canal, que ella es Juanita Ahumada, aún de Rivera. Así lo dijo. Eso no lo estoy diciendo yo ni lo estoy diciendo tú, Ángel. Ahí claramente ella dijo que aún de Rivera. Entonces son cosas que obviamente a mí me confunden y me hacen pensar, mi querido Ángel, que definitivamente ella está a punto de desencadenar todo un escándalo brutal. Pues efectivamente porque también se quiere agarrar de ahí, pues, no sé, para hacer crecer su canal, para tener views o hacerse famosa. Porque de otra manera... Y para generar cash. Claro. De otra manera, ¿cómo te explicas? Que se acaba de parar en una cámara, acaba de meter a Jenny Rivera, que te digo y repito, no entiendo qué tenía que ver Doña Rosa y Jenny Rivera y Juan y Rosy y Cintas Acuarios. Si es un divorcio entre una pareja y luego sales ahorita del video que nos estás presentando, aún de Rivera. O sea, perdón, a mí se me hace todo eso incongruente y es evidente. No me deja ningún otro camino que pensar más que obviamente que quiere fama. Ahí pierde el respeto, el contexto de todas las mujeres que han sido abusadas, que han pasado un mal momento, un matrimonio. Ahí se pierde todo el contexto y se convierte en algo bajo, la verdad. ¿Y qué vamos a hacer con tanta macumba que nos van a hacer José Torres? Ahora Juanita, la niurca, la otra por allá que ya se las da de que lo sabe todo y que quiere... Y según me quiere dar a entender como que sabe más de la farándula que yo. Deja de hablar al pedo, por favor, ubicarte. Mira, la Chepina no nos puede hacer nada. La Chepina no nos puede hacer nada, ni su macumba, ni nada de eso. Porque ¿con quién crees que se acaba de meter? Se acaba de meter con Jessica Esotérica. Uy, hijo, meterse con ella es como meterse con cualquier... No, y vamos a traer a Jorge Caledividente. Y le vamos a pedir públicamente a Jorge Caledividente que no lo meta un ratito en el caldero de parte del precio de la fama. Un regalito de parte del precio de la fama para José Torres, la verdad. Y aquí hay otro video de Juanita Ahumada. Adelante. Hola. Estoy presentándome otra vez porque es muy bonito todo el apoyo que me han entregado todas las personas. Ha sido unas opiniones muy favorables. Creo que no sabía lo que iba a pasar con una entrevista que acabo de hacer y pues por una parte me siento contenta porque... No pensé que fuera a trascender tanto y tener ese apoyo tan grande que me están dando todas las personas. Muchas gracias. Les estoy dando las gracias otra vez. No tengo más que darles. Más que muchas gracias, gracias, gracias por todo su apoyo. Y espero que todo esto esté bien y salga favorable para ambas partes, que no haya mucho dolor. En estas situaciones hay mucho dolor, hay mucho caos, pero... De modo así tiene que ser el proceso. Gracias a todos, a todos, a todos los que me están apoyando. Es mucha gente la que me está apoyando, que no me conoce. Que siento, siento su amor y... Pues gracias, gracias, gracias. Yo creo que la madre Teresa de Calcuta quiere volver a revivir de allá donde está. Gracias, gracias por todo el apoyo, por todos los amigos imaginarios que me han apoyado y por mis chaquetas mentales que me hago. Gracias de verdad por todo el apoyo. Y volverles a decir que gracias, de verdad muchas gracias, gracias. Mis chaquetas mentales que me hago, de todos los que me apoyan, gracias. Ay, Dios mío. Coco Watch, mucho Coco Watch, mucho Coco Watch. Da Juanita Ahumada, la verdad, que qué bárbara. Yo no sé quién la apoya, yo no sé cuál es la gente que la apoya. Yo, oye, a Juanita Ahumada de Calcuta, o qué? Ay, no, de verdad, es decir la madre Teresa de Calcuta. Ni la madre Teresa de Calcuta salió a hacer un video así nunca en su vida. Oye, pero le sale bien la cara de víctima, eh? O sea, si la ves, una persona que no la conozca, sí, casi, casi está queriendo llorar con ella. Ay, yo siempre he querido hacer esa cara y nomás nunca me sale, Ángel. Y dice, y dice que hay mucho dolor, que hay mucho caos. Yo veo a Don Pedro haciendo video, a Juan también, a Rosy también, a ellos generando, en Cintas Acuario. Sigue que yo no sé dónde está el caos, yo no sé dónde está el dolor. ¿Dónde hay dolor? ¿Dónde hay caos? No, de verdad. Yo creo que se miraría mejor diciendo que, pues, ella quiere su canal, que quiere monetizar, porque, pues, ella se siente con derecho de haber sido la esposa de él y haber llevado el apellido Rivera, y, pues, que ella también quiere tener ese derecho de monetizar, de hacer su canal. Yo creo que se miraría mejor hablando como es, ¿no? Y diciendo la verdad, ¿qué? Pues, venir a pintar algo que realmente no. Así es. Y, Juanita, también te invitamos aquí al Precio de la Fama en Vivo, ¿ok? Cuando tú gustes, cuando tú quieras estar en vivo aquí, nos quieres venir a mentar el 10 de mayo, las puertas de este programa están abiertas también para ti. Cuando tú quieras hablar, aquí está el Precio de la Fama. Te damos el espacio. Pero bueno, pueblo, pantalla aquí, por favor. Yo me tengo que despedir y se quedan con mi querido Manuelito, que tiene varios chismes por ahí que contarles. Así que cuídense mucho. Los amo mucho. La verdad que gracias por todo su apoyo. Es impresionante lo que estamos creciendo en Instagram, en TikTok, en nuestro canal de YouTube. Estamos a punto de llegar a los 100,000 suscriptores. Por favor, apóyennos, ayúdennos, compartan, suscríbanse. Si no se han suscrito, díganle al primo, a la tía, a la amiga, al hermano, al amante, a quien ustedes quieran. Pero tenemos que llegar a esos 100,000 suscriptores y tenemos que levantar la placa juntos, querido pueblo quinto conductor. Así que ya saben, y si ganamos los 100,000 suscriptores, vamos a hacer una fiesta y vamos a volar a dos parejas de cualquier parte de Estados Unidos a nuestra fiesta de celebración de los 100,000 suscriptores. Así que apóyennos, pueblo, querido Manuelito, cuídate mucho. Te veo el lunes, ojalá haya mucho chisme este fin de semana. Te quiero. Adiós, bebé. Te quiero, Angelito. Claro que sí, ahí estaré yo buscando, indagando, a ver qué encuentro y te los mando por Instagram o por WhatsApp. Así que, mi querido público del Precio de la Fama, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en viernes, fin de semana. Síganos apoyando, por favor, para poder llegar a esos 100,000 suscriptores. Y que Angelito, pues, tenga la placa bien padre y toda la del Precio de la Fama, que de verdad, pues sí, sí se la merece, en serio. Así que no olviden dejar su like y, por supuesto, sus comentarios. Así que yo soy Irmén y G, y los veo el lunes. Por favor, síganos apoyando con su like, su suscripción y los comentarios. Los quiero mucho. Mándenos.